Nos encontramos en Pintado, donde le estamos compartiendo nuestros compromisos en términos de la seguridad química con una presentación de ACIQIM que le explicó sobre el programa de certificación de conducta responsable que nosotros tenemos implementado en la operación de Nueva Victoria. El saber, el tema de la química es siempre un riesgo, pero al hacer este tipo de charlas, por lo menos para mí, es algo positivo para nosotros. Con esta explicación que nos dieron, tenemos conocimiento del transporte de los materiales peligrosos. De verdad, para mí, ACIQIM es la empresa más respetable por la dedicación, por el compromiso y la ayuda que nos ha brindado. Muy interesante la presentación que hizo ACIQIM con los pobladores de Huatacuando. Damos las gracias por su información y por su visita. Para mí, esta charla hoy día es muy importante porque nos dio a conocer ciertas cosas que quizás nosotros no sabíamos o así nosotros también no nos equivocamos. ACIQIM, además de una cierta seguridad química, protección medioambiental, es tener relaciones con la comunidad. Y ese pilar, que es tan fundamental como los anteriores, de la manera que Responsable KER lo propone, que no solo beneficia a la empresa, sino que también a las comunidades y que es el tipo de empresa que queremos que la industria química sea en Chile. ACIQIM. 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 Gracias.